Y damos paso a la última artista de esta noche, una hija de española y panameño, pero ella lleva en su corazón a Venezuela, país, Venezuela. Ella está muy nerviosa, estaba ahí de hecho en backstage cantando todas sus canciones y apoyando también a su amiga argentina. Por supuesto. Pero título de la canción, El Platanal. A ver, lo que está sucediendo en estos momentos en el escenario, el público en la casa lo está viendo y aquí en la quinta también. Están en un chequeo de la última línea de su micrófono y nos dirán en cualquier momento cuándo está en condiciones ellas de poder iniciar. Estamos en condiciones, Carolina. Esto solamente entrega más nerviosismo, pero vamos entonces, país, Venezuela. Título de la canción, El Platanal. Canta Lidia Arosimena. Ven conmigo a la luna, ven bajo el platanal, que allí te quiero decir. Lo mucho que pienso en ti, si tú no quieres mi negro, mejor iré de amor. Si tú acudí a mi llamamiento, tú verás, tú verás, tú verás, tú verás, tú verás, tú verás, que sabrosos saben los besos bajo la luna. Tú verás, tú verás, tú verás, tú verás. Tú verás, 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 tú verás. Tú verás, tú va a ver Ven conmigo a la luna Gracias Chile Ahí está Lidia Arose Mena Con la canción El Platanal Representando a Venezuela A continuación Gracias Chile Gracias por ver el video